Hola que tal amigos Revolucionetrox22 El video de esta instalación es como descargar e instalar el mapa de Team Performa para versión 1.48 de American Proximolitus Comencemos en este tutorial En el centro está presentando los DLCs necesarios para el uso correctamente del mapa de Team Performa Los DLCs necesarios que necesitan para este mapa es Nuevo México, Obregón, Washington, Yucatan, Aego, Colorado, Wyoming y Montana Incluyendo Texas Los DLCs necesarios que necesitan para el uso correctamente del mapa Incluyendo el DLCs El DLCs de mapa base de Arizona Que es GravDisk Con una lista que tenga el juego original Y el nuevo mapa Con los DLCs necesarios que necesitan para el uso correctamente del mapa de Team Performa Continuamos con la siguiente parte de ese tutorial Si les está gustando mucho Acuérdense de dejar su like Si son nuevos amigos de este canal No evitamos suscribirte a este canal Ya que necesitamos tener más contenidos Mucho más para ustedes De America Toximoletro, Ego Toximoletro, Emplay, Bloodbook Y mucho más que bien No lo único que estamos sacando a estos meses Y tener mucho contenido para ustedes Una vez que ya vimos a los DLCs necesaria la instalación del mapa de la informa correctamente Procedemos a hacer el procedimiento de descargar Aquí en la página de les formaciones a la página Doblut Igualmente lo voy a dejar en ligaderofona.com Que se descargue Aquí vamos a aplicar doble chicos En el Doblut Se aplicamos aquí En el Doblut a descargar Únicamente a que el parqueado utiliza aquí Y nos descargue Bueno chicos ya se me esta descargando No tenemos cualquier forma Pero para chicos hay que tener un buen lugar Para tener este mapa Para poder ver el contaminó Ahí si ustedes me hicieron comentarios Es una otra cosa que les funciona correctamente Todo me da ganar en los comentarios Una vez chicos Aquí el apartado de descarga Aquí va a estar Reforma 2.5.5 Reforma regional Aquí traigo reforma Vamos a aplicar Portal Recortar Los documentos Vamos a aplicar En la que apretamos En la que apretamos La vamos a aplicar Y le aplicamos esta Aquí Yo aplicando a todos Ustedes le piquen que si A ustedes no le tienen que aparecer esto Únicamente lo descarguen Y no se confiere Y vamos Exactamente le va a aparecer A ver Bueno chicos Ahora que la reforma viene Otro Los que cambiaron Ya han necesito descargar En medio de recursos Que encontrar aquí La página de Forma Igualmente en la portada duro Aquí no es todo Aquí están Al ladito Aquí sale Que de forma en medio de recursos Clicamos doblos Igual como le aplicamos Descargar Es así no la conozco muy bien chicos Pero ahora este cambio El procedimiento Antimidado fue lo ahora Igual Pero ahora no Esto es lo que espera Que se descargue Ok Vamos a pasar Perdón Entonces chicos Una vez que se descargue Igual mismo procedimiento La descarga Por cortar Los documentos Américas Del próximo evento En la página En la carpeta mods Y pegar Y una vez ahí Le aplicamos Estar aquí Viva la reforma Que lo están enseñando en el video Aquí si está un poquito más No te ocurre Y luego A ver Ya acabo Vamos a terminar Otra vez Descarga Para control x O y derecho Cortar Una vez en los documentos america el truco simonitor le aplicamos control v, pegar o control y de hecho pegar le aplicamos extraer aquí eso sería el procedimiento de descarga del báforo de forma y instalación en la que afecta mod la aplicación de la siguiente parte de este videito es que no estoy instaleando como afilar como de mapa bueno chicos una vez en el juego, aquí abajo en la luz que estamos en la posición 1.48.2.1 el juego fue aplicado únicamente aquí en el final y aquí en el final aquí me parece que no aquí en el lugar, aquí en el apartado mod, en el cual ya tiene que tener que existir en el mismo perfil, se puede usar, no hay bronca, se puede usar, no lo tengo aquí nos da medio discurso y después a reforma el acomodo es medio discurso primero a abajo abajo y después a reforma y aquí automáticamente hay un registro en el correctamento el tipo de audio discurso primero a cambio el tipo de audio discurso primero a cambio y ahí Bruce will, ya y luego y ya bueno Bueno... Bueno... Bueno chicos, una vez que ya he cargado su perfil se quedó en el YouTube y ya he puesto el mapa mundo para creer Aquí está el mapa de la forma actualmente con un botón de selección y vamos a pegar como decir No es más fácil Ok, vamos a hacerlo Bueno, luego exceso Una vez que llegue a cargo ustedes van a placer para salir por un lugar donde se quede un garaje y como oído Como físicos van a aparecer los mismos fieles, únicamente el mapa ya no va a estar pintado. La creación 1.48 de América Próximo Director se agregaron en esta parte de la región de de aquí, ya ustedes van a poder, antes no salía de esto, que no se me acabe por aquí el 71%. Ahora no, van a salir los espados de estos amigos, aquí están las pequeñas banderitas, y de aquí hasta ahorita que ya vi en esta versión, en esta selección, pues ya sé que no se van a salir, pero es muy valioso. Y una vez que ya le damos caliente, la sección azul, igual van durando, salido de 100. Bueno, ahí, esto sí, sin la sonora y con la luz. Con la luz, el toque compone actualmente de una otra forma. Pues pues, acuérdense un clic que ya se van a hacer un video de la función de América Próximo, en su último punto. Ok, y listo. Igual voy a sacar un videíto de aquí, de esta carga de aquí, de este evento de Votokroma, de esta forma, amigos de mi videíto. Bueno chicos, esto sería un video de hoy. Espero que les está gustando tanto, como es mi, como es ustedes, y espero que les guste mucho de esta rapa. Pueden dejar sus comentarios, de dudas, cualquiera que necesitan. Igual como les gustamos a un lista de consultoría de Discord. No van a vender su fondo mal a tu juego Discord, ya que van a dejarlo cualquiera con el video. Un test y metados con un video de la función de los comentarios. Que no tengan pancita, que tengan pancita, que tengan pancita, que se haces y los textos. Y no van a dejarlo en el video de su video. Y no van a dejarlo en el video de su video. No van a dejarlo en la atención. Y no van a dejarlo en el video de su video. No van a dejarlo en la radio. No van a dejarlo en mi, pero, no van a dejarlo en mi yore. Aún la video de su video, al video de mi buscó, se va a invitarlos, y no van a dejarlo en mi, porque es así, no van a dejarlo en mi, pero no, no zan. Gracias por ver el video.